Gloria Camila podría pedir la revisión del testamento de su madre Rocío Jurado. Gloria Camila, tal y como han contado Kiko Matamoros y Paloma García Pelayo, estaría dispuesta a pedir que se revise el reparto de la herencia de Rocío Jurado. Por Elena Riaza. Arroba Elena Arfra. Colaboradora web. Gloria Camila Mediaset. Actualizado a 30 de agosto de 2021, las 13 y 34. El testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva, y el hecho de que vaya a seguir hablando de los Moedanon en el nombre de Rocío como ha hecho que los miembros de la familia tomen diferentes decisiones. Una de ellas podría venir por parte de Gloria Camila, que según contó ayer Kiko Matamoros en Viva la Vida, y esta mañana Paloma García Pelayo en el programa del verano, estaría dispuesta a pedir la revisión del testamento de Rocío Jurado. La herencia de la artista, que dejó a su hija mayor como heredera universal, siempre ha sido un tema que ha generado polémica, y todo apunta a que una vez más se va a remover. Artículo relacionado. Tony Moreno le para los pies a Ortega Cano tras insinuar que fue a su entrevista obligado. Tony Moreno le para los pies a Ortega Cano tras insinuar que fue a su entrevista obligado. Kiko Matamoros adelantó ayer que no sé si esto se va a producir o no, pero Gloria Camila y José Fernando Ortega podrían pedir la revisión del testamento de su madre porque están en plazo legal. Algo que hoy ha reiterado Paloma García Pelayo al contar que tienen intención de hacerlo por la legítima porque los dos hijos menores solo recibieron la legítima por expreso deseo de su madre Rocío Jurado. Creo recordar que en su momento se revisó porque entienden que uno de los bienes, creo que fue los naranjos, era una tasación que descompasaba a la legítima. La colaboradora ha recordado que eso ya se hizo y que después de esa revisión, Ortega Cano como tutor legal de los menores, firmó ese acuerdo y algún otro acuerdo privado. Gloria Camila. Gloria Camila se desmarca de las polémicas de Olga Moreno en Honduras. Tele 5. Otro tema que han abordado en el programa del verano es la petición por parte de Gloria Camila y Ortega Cano de medidas cautelares por la emisión de En el nombre de Rocío, la segunda docu-serie de Rocío Carrasco. Según Beatriz Cortázar ha dicho que la información que tengo es que están ya reunidos con su abogado. Las medidas cautelares, en el caso de que se las dieran, sería que el juez visionaria antes si se puede emitir o no. Por el momento habrá que esperar para ver si todas estas cuestiones se llevan a cabo y se toman decisiones al respecto. Lo que sí queda de manifiesto una vez más es que las palabras de Rocío Carrasco ha hecho que la familia Moedano haga movimientos en diferentes asuntos, y que temen lo que la hija de Rocío Jurado pueda contar en los episodios que se emitirán el próximo otoño en Telecinco. Los episodios